Y lógicamente que estamos aquí con los representantes del grupo Avalancha Estanguera, con la gente de la Fundación Carlos Gardel, estamos planificando y difundiendo lo que va a ser la 28ª Semana Gardeliana de Taguarembó. Por lo tanto, como todos los años, desde el 15 al 24 de junio, vamos a desarrollar con varias instituciones, incluso con el Teatro de Cayola, con la Gremiación de Pasivos 19 de junio, que ellos están cumpliendo 51 años, y lógicamente que todo esto representó coordinación, trabajo, contactos, vienen grupos extranjeros, viene gente de Montevideo, o sea que es una movida que nuevamente convoca al pueblo de Taguarembó, porque no solamente viene de otros departamentos, que da lugar a un hecho que podemos decir, lo cultural habilita lo turístico. Así que empezamos en primer lugar dentro de este evento que va a ir desde el 15 al 24 de junio, con el primer fin de semana, que es Avalancha Tanguera, que está viniendo de diversos lugares del país a bailar acá. Acá dejo con la doctora Zulidea y con Joaquín Suárez quienes van a explicar lo que significa y cómo se van a desarrollar las actividades de este primer fin de semana, tanto en Taguarembó como en San Gregorio de Polanco. El 15 comienza la Semana Gardeliana y allí va a participar el grupo de Avalancha Tanguera, que es un grupo con presencia a nivel de todo el país de bailarines de tango. No se trata de exposición, sino de gente que fomenta el amor al tango, gente que fomenta el tango. Y van a participar en este momento 50 personas de ese grupo. Van a estar el 15 todo el día en Taguarembó y el domingo 16 en San Gregorio. Haciendo una avalancha en Plaza 19 de Abril, frente al Teatro Escayola. Y por la noche otra avalancha en el Cluta Corembó. Invitamos a participar porque ya, repito, no es demostración de tango, sino que se fomenta el baile del tango. Por lo tanto, invitamos a participar de esas avalanchas a toda la población que van a ser con entrada gratis. Luego, el domingo, en San Gregorio de Polanco, también a las 15 horas, otra avalancha en la Plaza Constitución. Joaquín seguramente va a explicar un poco más de qué se trata ese grupo de avalancha. Gracias. Gracias. Gracias.